Cuba Información Bueno, entre los temas que es noticia en Cuba está la celebración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba pero el primer paso para esta celebración es la celebración de un seminario nacional que ha tenido lugar en nuestro país un seminario nacional sobre el proyecto de alineamientos de la política económica y social a debatir en el Congreso así que vamos a estar hablando sobre este tema Bueno, pues buenas noches a todos y a todas como tú dices, el primer paso que se ha dado para presentar el proyecto de alineamientos de la política económica y social de cara al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba que se va a celebrar, como bien se sabe y bien ha aparecido en los medios de comunicación en abril del próximo año el primer paso ha sido un primer seminario nacional en el que se han presentado este proyecto con los principales temas que se van a debatir y un segundo seminario que se ha celebrado prácticamente en la semana siguiente en estos primeros seminarios se ha convocado por parte del gobierno cubano se ha convocado pues a los principales cuadros del partido pero también, por ejemplo, a los directores, a los decanos de las facultades de economía se ha convocado a los principales economistas del país se ha convocado incluso a los principales periodistas de la televisión y de la radio cubana y, bueno, a un conjunto de personalidades que pueden aportar sobre todo a la organización de lo que va a ser el debate popular porque hay que remarcarlo no va a ser un congreso solamente de la militancia comunista que hay que recordar la militancia comunista en Cuba no tiene el mismo carácter que la militancia comunista en un país capitalista, por ejemplo en el cual una persona se inscribe a un partido, paga su cuota y sin más en Cuba existe un proceso selectivo de los militantes que son, finalmente, militantes del ejemplo y son elegidos por sus compañeros de trabajo, etc. bueno, esto un día lo explicaremos con detalle yo creo que tenemos aquí a Lázaro que nos lo podría explicar bueno, pues en estos seminarios ya se han explicado los principales temas que se van a debatir y, como decíamos, como tú leías en la frase de inicio de este programa lo fundamental y lo principal no es convencer a la militancia y al pueblo de lo que está escrito en estos lineamientos una serie de hojas con un esquema de lo que se va a tratar sino de recoger meticulosamente, como decía Raúl todas las opiniones del pueblo opiniones contradictorias, diversas, plurales unas en un sentido, otras en otro y, finalmente, establecer un compendio de todo ello y que sea el pueblo el que decida esto es fundamental no solamente es un congreso de la militancia sino que el congreso va a iniciarse en los meses previos con una discusión de todo el pueblo yo no sé si Lázaro quería aportar algo a esto y luego, si queréis, podemos hablar sobre algunos de los aspectos que se han tratado en este seminario que a mí me gustaría explicar Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y del pueblo que están en la sintonía nuestro cariño y nuestro abrazo pues sí, estos seminarios pues tienen la particularidad de que abarca a casi toda la sociedad o sea, son seminarios que explican exponen, explican los principales fundamentos o todos aquellos aspectos que estarán contenidos en este alineamiento y que se llevará a este sexto, importante sexto congreso del Partido Comunista de Cuba la participación es lo que yo destacaría en ello y como en ella pues hay todo un trabajo que involucra a varios sectores de la sociedad cubana o a casi todos los sectores tanto sociales profesionales académicos como bien tú señalabas toda la prensa periodistas destacados de los distintos medios de comunicación del país así como académicos bueno está este congreso como otros también hay que decirlo que bueno no tener el congreso el partido como fuerza rector y dirigente de la sociedad también ha tenido no es un ha sido bueno congreso del partido pero ha tenido trascendencia lógicamente dentro de la sociedad en este es la sociedad la que está activamente participando en este congreso o ya que está en marcha que tiene como como eje central fundamental la actualización del modelo económico del país y yo quería destacar porque es que nadie se llame a engaño que los medios los grandes monopolios de manipulación y desinformación masiva pues están tratando de crear una otra vez otra campaña sobre sobre este congreso y tergiversando ya desde ahora los objetivos y el alcance del mismo es una cosa increíble tanto que han orquestado campañas para demonizar a Cuba el sistema político económico social del país y bueno que parece según ellos que inamovible estático que no avanza etc y ahora y no solo eso sino que se apoyan en los peones del imperialismo dentro que indudablemente abogan porque todo este proceso fracase o sea no interesa que tenga éxito lo que se acuerde o se apruebe en este sexto congreso no tiene no tiene no tiene no conviene para estos elementos y como el imperialismo occidente que todo este proceso que tiene lugar que está teniendo lugar en Cuba con la participación la amplia participación de la mayoría de la población pues tenga éxito sencillamente ellos están por la labor de servir a los intereses imperiales que desde luego estas cosas no le dan urticaria yo quería que no se me engaño lo dijo Raúl hace dice a mí no me restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar la revolución fui elegido para defender mantener y continuar perfeccionando el socialismo no para destruirlo y señaló a continuación la tarea que tenemos por delante los comunistas cubanos y todo nuestro pueblo es grande se trata de definir con la más amplia participación popular la sociedad socialista que aspiramos y podemos construir en las condiciones actuales y futuras de Cuba el modelo económico que regirá la vida de la nación en beneficio a nuestros compatriotas y asegurar la irreversibilidad del sistema sociopolítico del país única garantía para su verdadera independencia yo creo que está clarísimo cuáles son los objetivos de todo este proceso y también lo que lo que tendrá lugar en la segunda quincena de abril con la celebración de este sexto congreso del partido comunista de Cuba donde ya marcará las pautas de la vida económica y social del país y el perfeccionamiento de todas las instituciones con el objetivo de seguir avanzando en la construcción del socialismo y lo que planteó el copero Raúl y que es apoya la mayoría del pueblo cubano mantener el sistema que es garante de la independencia y soberanía del país y además sobre el tema de la reforma o no reforma dice Marino Murillo que es titular de economía y planificación ministro dice estamos hablando de que en la actualización del modelo económico primará la planificación y no el mercado es decir se está tratando de de dibujar un escenario de reforma económica en la cual se va prácticamente a no sé a pasar al capitalismo a privatizar la economía no en Cuba es cierto se van a abrir bueno ya se han abierto se van a fortalecer determinados espacios de pequeña economía no estatal o privada como se le quiera llamar es cierto que se va a impulsar la cooperativa como forma de propiedad colectiva privada cierto se va a impulsar en determinados sectores pero las las estructuras económicas fundamentales van a seguir estando ligadas a la planificación del estado a la propiedad estatal la propiedad estatal también se va a tratar de actualizar y modificar pero va a seguir estando la propiedad en manos públicas y nos dice nos dice no hay reforma es una actualización del modelo económico nadie piense que vamos a ceder la propiedad la vamos a administrar de otra manera de otra forma y ejemplificó con la entrega de tierras en usufructo en la cual la entrega de tierras bueno esto no es una cosa nueva lleva ya un tiempo en la cual el estado a nombre del pueblo sigue siendo el propietario de esas tierras pero cede al campesinado como una forma bueno de incentivar la producción de fomentar la soberanía alimentaria de fomentar la seguridad alimentaria de fomentar la producción etcétera bueno cede terrenos cede tierras en usufructo a esos campesinos pero la propiedad sigue estando en manos del estado y el impulso de las cooperativas y esto es muy importante porque dice el ministro muchos de nosotros no las hemos visto las cooperativas fuera de la agricultura esto hay que hay que decirlo hay que explicarlo las cooperativas no han existido al margen del sector agrícola en Cuba y es que la ley actualmente no la reconoce actualizar el modelo económico implica también modificar varias normas legales en este campo si se quiere impulsar el tema de las cooperativas en sectores como el de los servicios la gastronomía el transporte donde es cierto que se va a impulsar el trabajo cooperativo es decir una forma de propiedad colectiva pero no estatal si lo que bueno el proyecto lo habla claro la empresa estatal socialista es la forma principal en la economía nacional y bueno se plantea reconocimiento y reconocer estimular las empresas de capital mixto como tú dices las cooperativas los usufructuarios de tierra los arrendadores de establecimientos los trabajadores por cuenta propia y otra forma que pudieran elevar la eficiencia de la sociedad se trata de racionalizar alcanzar la eficiencia lograr mayores niveles de productividad y el capital humano que atesora la revolución pues emplearlo de la forma más racional y más eficaz posible también hay aspectos bueno esto es interesante todo este proceso porque hay una gran cantidad de bueno de temas que están sobre la mesa que están son objetos de estudio de debate de análisis y dentro de ello un aspecto que despierta gran interés en la población es la intención de avanzar o solucionar el tema de la doble moneda eso es una de la o sea la unificación monetaria y se plantea bueno que este es un proceso que dependerá de los incrementos de la productividad del trabajo lógico la efectividad de los mecanismos distributivos y redistributivos y con ello de la disponibilidad de bienes y servicios o sea que es una este es un tema así complejo complejo que está en en la población casi permanente porque no cabe duda que esto de la doble moneda fue una necesidad coyuntural de la revolución para salvar una gravísima crisis una profunda crisis derivada de la desaparición del campo socialista llamado campo socialista y el derrumbe de la unión soviética y bueno ya llega un momento en que esto hay que estar en la mesa para buscarle la mejor solución y no